Anteriormente en 411 Hola 411 Me alegra que recuerde su contraseña Esta es tu última misión El banco tiene un plazo de 24 horas para devolver la petición y aprobarla No puedo, ¿por qué no me dijiste que la asesora que tengo que hackear es Daniela? Ana, que salgas en mi oficina Yo te perdono, pero con una condición Que me aceptes una invitación a almorzar mañana ¡Viva, dale! No te pegas con tu suerte, no lo hagas, por lo que más quieras no lo hagas Esto lo hago por ti Dani, ¿cómo va todo? Bien, Ana, un poco cansada Esta semana ha sido de mucho trabajo Y en especial un cliente me tiene muy estresada ¿Cómo así? ¿Por qué? No, pues imagínate que va a ser una transferencia de mucho dinero Y tú sabes que cuando son cantidades tan grandes Hay que hacer un procedimiento más largo Entonces él tiene que hacer la solicitud, enviarla Y yo tengo que comprobar un montón de cosas Mejor dicho, un trabajo horrible Y para acabar de ajustar, está por fuera del país Entonces tengo que ser más estricta para verificar su identidad Porque tengo que estar 100% segura que sea él el que va a hacer la transferencia No, yo tengo que hacer la solicitud Ya hemos comentado Sonido 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 ¡Suscríbete! A las 5 de la tarde tengo que llamarlo y le tengo que hacer unas preguntas que él contestó en el momento de abrir la cuenta. ¡Aló! Buenas tardes, señor Duque. Le habla Marcela Valencia del Banco Nacional para informarle que gracias a su finalización y buen manejo, queríamos ofrecerle un aumento en el cupo de su tarjeta de crédito. No me interesa. Señor Ricardo, quiero recordarle que este aumento le brinda numerosos beneficios. Además, también le ofrecemos una ampliación en el número de cuotas sin aumentar la tasa de interés. Yo le dije que no me interesa. Señor, perdón la insistencia, pero solo por el día de hoy estamos ofreciendo este servicio. Permítanme, le explico todas las posibilidades y comodidades que puedo obtener. Yo le entiendo lo que me está diciendo, pero por favor no me agradecese otra vez que no me interesa, no me moleste. No me interesa, no me interesa. No me interesa, no me interesa. Buenas tardes, señor Duque. Buenas tardes, señor Duque. Gracias.